Hola a todos, estas son las cinco noticias de hoy. El dirigente del partido de la liberación dominicana Carlos Amarante Barret entiende que esa organización ya ha iniciado la campaña por la candidatura de cara al dos mil veinticuatro con tres años de anticipación. Dijo que los acuerdos del Congreso para modernizar y fortalecer al partido saltarán por los aires, esto motivado por los intereses particulares, los cuales asegura están por encima de los generales. El excandidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones y ex ministro de educación se refirió al tema en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter donde dijo que no esperamos que se cumplieran ni los seis meses para iniciar la campaña. A un año y doce días del diagnóstico del primer caso importado del COVID-19 en territorio dominicano, el número de personas que ha superado el virus en el país alcanza ya las doscientas mil novecientos veintidós personas de un registro oficial de doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos casos positivos captados por el sistema de vigilancia. En tanto, la ocupación de camas UCI registró un ligero incremento en comparación con el día anterior, al pasar de treinta y dos por ciento al treinta y cuatro por ciento de ocupación. El informe notifica ciento ochenta y tres pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, ocho más que el informe del jueves, mientras el uso de ventilación pasó de veintiséis por ciento a veintisiete por ciento. No obstante, las camas regulares COVID-19 presentan disminución, manteniéndose ingresados cuatrocientos noventa pacientes para una ocupación de sólo el diecinueve por ciento de las camas disponibles. La embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán Clank, reveló que su padre, el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, se suicidó el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y dos, faltando cuarenta y tres días para concluir el período constitucional, por una depresión profunda que nunca fue tratada, y no porque ella y su esposo, José María Hernández Espaillat, estuvieran involucrados en actos de corrupción, siendo ambos altos funcionarios del gobierno de su padre. Como se ha venido especulando desde entonces, la diplomática, cuyo esposo fue secretario administrativo de la presidencia, y ella, subsecretaria, durante ese período, entrevistada en el programa Entre Líderes en la ciudad de Nueva York, sostuvo que en esa época, el tema de la depresión en República Dominicana era un tabú, y tratándose especialmente de un presidente, nadie, incluyendo los médicos, se atrevía a hablar de ello. La presión política ejercida sobre el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no ha dejado de aumentar esta semana, especialmente después de conocerse los detalles de una de las seis acusaciones de acoso sexual vertidas en su contra, pero este viernes, Cuomo se ha negado nuevamente a renunciar y ha arremetido contra aquellos que le han dado la espalda. No he hecho lo que se ha alegado y punto, dijo el gobernador Cuomo en una rueda de prensa telefónica en la que destacó la posibilidad de que las acusaciones de acoso sexual se deban a algún tipo de motivación oculta. Como antiguo fiscal general y alguien que ha pasado por esta situación muchas veces, a menudo hay muchos motivos para presentar alegaciones, apuntó el gobernador neoyorquino. Jennifer López y Alex Rodríguez han terminado y así han roto también su compromiso. Los planes de boda quedan completamente cancelados. La separación, según informan, se realizó este viernes. Esto es lo que ha reportado el portal Page Six. Según sus fuentes, quienes aseguran que la pareja le puso punto final a todo, J. Ló de momento se encuentra trabajando en su última película, Shotgun Whitting, la cual se está grabando en República Dominicana, mientras que Alex Rodríguez se mantiene en Miami haciendo vida en solitario. Durante estos dos años de noviazgo y un anillo de compromiso, de por medio, muchos rumores golpearon el corazón de J. Ló, ya que todos estos apuntaban a continuas infidelidades por parte de su macho, apodo que solía utilizar Jennifer para referirse a su ahora ex. Final de las cinco de hoy. Gracias. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las siete de la noche, tvnctvmartilloyclavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las siete de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser.